En el mundo hay risas y dolor, esperanza, fe y también temor Mucho hay en verdad que poder compartir entre la humanidad Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es En la luna hay, solo hay un sol, para todos brillan sin excepción Aunque el monstruo es y es muy alto el mar, muy pequeño el mundo es En el mundo hay risas y dolor, esperanza, fe y también temor Mucho hay en verdad que poder compartir entre la humanidad Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es En la luna hay, solo hay un sol, para todos brillan sin excepción Aunque el monstruo es y es muy alto el mar, muy pequeño el mundo es En el mundo hay risas y dolor, esperanza, fe y también temor Mucho hay en verdad que poder compartir entre la humanidad Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es En la luna hay, solo hay un sol, para todos brillan sin excepción Aunque el monstruo es y es muy alto el mar, muy pequeño el mundo es En el mundo hay risas y dolor, esperanza, fe y también temor Mucho hay en verdad que poder compartir entre la humanidad Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es En la luna hay, solo hay un sol, para todos brillan sin excepción Aunque el monstruo es y es muy alto el mar, muy pequeño el mundo es En la luna hay, solo hay un sol, para todos brillan sin excepción Aunque el monstruo es y es muy alto el mar, muy pequeño el mundo es En la luna hay, solo hay un sol, para todos brillan sin excepción Aunque el monstruo es y es muy alto el mar, muy pequeño el mundo es En la luna hay, solo hay un sol, para todos brillan sin excepción Aunque el monstruo es y es muy alto el mar, muy pequeño el mundo es En el mundo hay risas y dolor, esperanza, fe y también temor Mucho hay en verdad que poder compartir entre la humanidad Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es En la luna hay, solo hay un sol, para todos brillan sin excepción Aunque el monstruo es y es muy alto el mar, muy pequeño el mundo es ¡Gracias! ¡Gracias!